¡Ey viejo! ¿Cómo estás? ¡Ey minifeo! Pues estaría mejor si me pagases lo último que me debes. Ahora ajustamos cuentas. Antes, escucha. ¿Tienes algo fuerte? ¿Algo para que me explote la cabeza? ¿Quieres lo de siempre? No, no. Necesito algo más potente. ¿Pero qué pasa? Tío, ayúdame. Estoy súper nervioso. Feo Grande ha metido otro en casa y necesito superar ya este mal trago. Bueno, no será para tanto. Mira, hace meses que no presento un vídeo. Dame algo que me voy a volver loco. Un suave viejo que se te ve afectado. Me recuerdas a la gente que forma parte de las sectas, ahí con la mirada perdida, sin identidad. ¿Qué dices, tío? No me marees y dame algo bueno. Mira, esto es lo que necesitas. ¿Y qué es? Pues es una lista de películas sobre sectas. Así Feo Grande seguro que vuelve a prestarte atención. Porque mira, las sectas fue un tema que tardó mucho en introducirse dentro del mundo del cine, ya que tardaron casi 50 años en hacer la primera película. Y tenía que ver con ritos satánicos. Pero lo que te he pasado es mucho mejor, porque tienes una lista con películas que cuentan historias sobre sectas reales. Y hay de todo. Cienciología, suicidios colectivos e incluso gurús que están taraos de la cabeza. Pues calla, tú también, ¿me la vas a hacer? Ay, minifeo, la competencia está feroz y todos queremos salir. Pues voy a empezar esta lista con una secta peligrosa que tiene mucha relación con la industria del espectáculo, más en concreto con Hollywood. Y es que muchos de sus miembros son famosos, como John Travolta o Tom Cruise. Ya sabéis, os hablo de la cienciología. Y por si no lo sabía, surge a mediados del siglo pasado, más en concreto en el año 1954. Si queréis saber más sobre su origen, os puedo contar que quien está detrás de la fundación de este sistema religioso es un autor de novelas de ciencia ficción llamado Ron Hubbard. Entre sus creencias podemos encontrar que el origen de la vida en la Tierra es gracias a los extraterrestres. Es más, todo tiene que ver con una conspiración interplanetaria. Y es que según esta teoría, nuestros cuerpos están invadidos por almas de otros planetas que nos confunden y nos distorsionan la realidad. Aunque de todas maneras, si quieres conocer bien la historia, tienes una película de Paul Thomas Anderson que se titula The Master y es del año 2012. Y como aliciente para que la veáis, os puedo decir que está protagonizada por Joaquín Zenys. Durante el metraje viajamos a los años fundacionales de esta secta. Y veremos cómo con carisma y teniendo un pico de oro se pueden levantar templos. Y una cosa os digo, esta cinta no solo nos habla sobre la cienciología, sino que nos ayuda a reflexionar sobre grandes cuestiones de la condición humana. Por ejemplo, hace hincapié en la necesidad que tienen las personas de creer en algo. También nos habla de que muchos seres humanos necesitan tener una especie de guía, alguien que les indique cómo deben de comportarse y de actuar, y por supuesto en qué creer. E incluso también nos hace reflexionar sobre el tema de las relaciones de poder. Aunque, para seros sinceros, en ningún momento se menciona a la cienciología, solamente es un secreto a voces que esta peli va sobre ella. Si de verdad queréis ver un ataque frontal a esta secta, tenéis que ojear el capítulo 12 de la temporada 9 de South Park. Y aquí se armó una tan gorda que el propio Tom Cruise pensó en demandar a la serie. Hey, antes de nada me gustaría deciros que South Park es mi serie de animación favorita. Sobre todo por la lectura social tan ácida que hace y por no dejar a títere con cabeza. Bueno, pues en el capítulo titulado Atrapado en el armario nos cuentan cómo Stan entra a formar parte de la iglesia de la cienciología y tras realizarle unas pruebas descubren que él es la reencarnación de Ron Hubbard, el fundador de la secta. Y como es costumbre, en South Park pasan muchas otras cosas que se manifiestan de manera metafórica. Mira, Tom Cruise va a visitar a la reencarnación del líder y Stan le dice que no es tan buen actor. Eso al otro le cruje los esquemas y le hieren el orgullo, así que se encierra dentro del armario. Una vez dentro se niega a salir e incluso hay momentos en los que él dice que ni siquiera está ahí metido. Que cada uno lo interprete como quiera, pero a mí me lleva a pensar sobre los aislados que están de la realidad y que se esconden cuando no les gusta lo que oyen. Pero escuchad, porque esto que os estoy contando es solo la punta del iceberg. Los creadores de esta serie se pusieron en contacto con gente que había estado investigando a la cienciología. Y en su capítulo muestran información que en teoría es solo para los iniciados. Vamos, que revelan gran parte de las creencias y del mito fundacional de los cienciólogos. Os podéis imaginar el mosqueo que se pillaron, vamos. Uy, el terremoto no termina ahí, seguro que os suena el personaje del chef, ¿verdad? Y seguramente algunos lo habréis echado en falta a partir de la temporada 10. Pues que sepáis que su muerte tiene que ver con toda esta historia que os estoy contando. Y es que los tentáculos de la cienciología son más largos que los de la mafia. Pues resulta que el actor que interpretaba al chef forma parte de la cienciología y que ya había tenido algún que otro conflicto con los productores de South Park. Os cuento el cotilleo que está súper interesante. Pues a ver, en el año 2000 South Park es invitado a recibir unos premios de la MTV. Y para celebrarlo crean una pequeña animación que se titula The Gauntlet. En ella se ve a Russell Crowe vestido de gladiador y también se ve cómo baja de una nave espacial John Travolta, otro famoso miembro de la cienciología, y lo descuartiza. Bueno, pues esta escena no le debió agradar demasiado al actor que interpretaba al chef y se lo dijo a Trey Parker, creador de South Park. Y le pidió que por respeto, por favor, no volviese a mencionar a la cienciología en esta serie. Durante un tiempo los creadores de la serie accedieron a esta especie de chantaje emocional, pero pasado un rato dijeron, no, no, somos South Park, y aquí hay caña para todo el mundo. De nuevo hubo diferencias y en esta ocasión la decisión que tomaron los creadores fue matar al chef. Por eso a partir de la décima temporada no le volvemos a ver salir nunca más. Si me permitís una reflexión personal, valoro mucho el trabajo como productora de Comedy Central, que nunca se echan para atrás y permiten total libertad creativa a South Park. Y como guinda final a este capítulo traigo una ultimísima anécdota. En la última escena bromean con que les van a demandar y cierran el capítulo con están diciendo que no le da miedo que la cienciología tome medidas legales. Pero cuando saltan a créditos, el capítulo entero está firmado con nombres genéricos. Y ya está, voy a dejar de lado la cienciología para dar paso a otras sectas del siglo XX. De la siguiente que os voy a hablar, igual así a priori no os da mucho miedo porque es una secta cristiana, pero ojo, si tenéis menos de 16 años yo me haría, pero caca en los pantalones. Os voy a hablar de Warren Jeffs y de la iglesia mormona que cree en la poligamia. Supongo que muchos ya sabréis que casi todos los mormones están instalados en el estado de Utah. Esta escisión del cristianismo se da en torno al año 1830 y se caracteriza, entre otras cosas, pues por tener poligamia en sus primeros años, aunque hubo una especie de restauración allá por el 1904 cuando la prohibieron. Eso sí, hubo un sector radical que decidió no abandonarla. Ese grupo de fundamentalistas continuó con la tradición y se separó del resto. Pues justamente a este último grupo es al que pertenece nuestro protagonista, Warren Jeffs. Y os voy a decir una cosa, este tipo era muy listo, porque la primera decisión que tomó en cuanto se hizo con el liderazgo de la secta fue trasladarla a otro sitio, a la frontera entre Utah y Arizona. ¿Por qué? Para que las autoridades tuviesen más problemas a la hora de perseguirlos. Ya que, ¿de quién es la jurisdicción? Si se mudó es porque el tipo era un auténtico depredador sexual, tuvo más de 60 mujeres y fue acusado de numerosos cargos de pedofilia, e incluso con miembros de su propia familia. Si queréis conocer la historia de este degenerado, tenéis una película que se titula Falso Profeta. Os advierto, está hecha para la televisión, así que tampoco os esperéis ni grandes planos ni cosas espectaculares. Pero, hay que reconocerla que es bastante fiel a la realidad, e incluso he llegado a encontrar una escena de la vida real que se plasma en esta película. Por si os interesa, las declaraciones que aparecen en el film reproducen perfectamente una conversación que tuvo dentro de la cárcel con su rebaño. El siguiente caso que quiero presentaros también gira en torno al gurú de una secta, pero en esta ocasión es una secta muy pero que muy particular. Para empezar, y esto os va a resultar realmente extraño, pero para formar parte del culto necesitabas tener un buen cuerpo y ser guapo o guapa. Bueno, os explico mejor. El líder de esta secta es un actor fracasado que sale durante solo un momento en la película La semilla del diablo. Este tipo se dedica a captar gente que tiene problemas de autoestima, pero que están de muy buen ver. Su filosofía es sencilla, mezcla carpe diem con cristianismo o con algo de yoga. Con esa combinación consigue reunir un grupo de adeptos que le siguen y que le tratan como un dios. Hey, creo que olvidé mencionar una cosa. Otro de sus principios básicos es la belleza. Y por eso obligaba a que sus seguidores se realizasen cirugías estéticas, pero bueno, eso solo es la punta del iceberg. Si quieres conocer bien la historia lo puedes hacer desde dentro, ya que uno de sus miembros estuvo grabando durante 22 años todo el culto. Gracias al documento visual conoceremos de primera mano cómo se comporta ese supuesto maestro, qué enseñanzas tiene para sus discípulos y qué paranoias le rondaban. Desde un punto de vista antropológico y social es fascinante porque tenemos las grabaciones de un culto cerrado. Aparte, por momentos también es espeluznante cuando ves las miradas perdidas, los lavados de cabeza y el culto irracional al líder. De veras, no os la perdáis. Sí, ya está. Bueno, bueno, no. Seguro que los cazadores de películas se estabais esperando el título. Es Holy Hell y fue presentada en Sundance en el año 2016. Y bueno, lo que nos queda ahora por delante, de verdad os lo digo, es brutal. De hecho, probablemente sean dos de las sectas más famosas de la historia del siglo XX. La verdad es que las dos historias son increíbles, así que no sé por dónde empezar. Creo que va a ser por la que tiene el suicidio colectivo... ¡Ey, ey, ey! Para ya, que llevas 10 minutos. Este vídeo me toca presentarlo a mí. Pero a estas alturas del vídeo, ¿qué vas a presentar, hombre? Mira, si quieres lo partimos y mañana lo arrancas tú. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, Peña? Pues eso. Que sepáis que este sábado, como en esto de la pandemia, había pensado en que sería buena idea preparar un directo y vernos una película. Así que vosotros, que habéis llegado hasta el final, habéis tenido esta sorpresa. Ya está, Peña. El sábado, directo. A eso de las 10 de la noche, hora española. Un saludo, familia. Gracias.